Bueno, con resultados positivos dado que en esta causa que veníamos trabajando de hace varios meses bajo la directiva del juez Feral número 1, el doctor Veja, había denuncias de vecinos que en la zona se vendía droga, pero denuncias reiteradas dado que ya estas personas tienen antecedentes con esta unidad. Ya es la tercera vez que hallamos en esa zona, en su momento cumplió condena, luego han tenido un beneficio de arresto domiciliario y con esta última causa nuevamente ha sido detenida esta mujer y hay un pedido de captura para un masculino de 35 años apodado OCO. En esos domicilios se han encontrado casi 100 ravioles de cocaína, ya listos para su venta obviamente, 2.000 pesos en billetes de baja denominación, moneda, lo que sabemos encontrar en estos allanamientos, agendas, celulares, anotaciones, una considerable cantidad de papel glacé, papel glacé lo secuestramos porque ellos lo utilizan para armar los ravioles, son los envases de los futuros ravioles a vender, como así también las trinchetas, las tijeras, porque todo ello lo tienen en un lugar, en una mesa de trabajo donde fraccionan y preparan estos ravioles. Entonces esta persona ha sido detenida, incomunicada, con pedido de captura a la otra, como dije, esta mujer tiene 40 años, podado la pato, y es en la zona de la costanera, el lado capital, casi paralelo a la autopista. En estos momentos esta mujer está siendo presentada en el juzgado federal número 1 de feria para su correspondiente declaración indagatoria.